Señores, nuevo episodio con el San Pauli. Estamos en diciembre y se viene ya casi casi el mercado invernal. Estamos en un mes con bastantes partidos y vamos a terminar hoy esa fase de grupos de la Champions, en la cual decidirán en qué posición quedamos. Y bueno, este partido contra el Jeng es muy importante porque en caso de ganar al Jeng prácticamente ya pasaríamos como segundos de grupo. Ya sabéis que primeros no podemos quedar porque el Madrid ya está a mucha diferencia, pero sí que podríamos pasar como segundos. Así que bueno, vamos a ver si ganamos este partido y así en ese último partido contra el Real Madrid no nos jugaremos mucho, pero va a ser algo bonito también de jugar porque al final es el Real Madrid viniendo al Millerton. Así que luego tendremos partiendo contra el Dortmund varios partidos de la Bundes que iremos por ahí simulando o jugando y llegaremos al mercado invernal. Chicos, un mercado invernal en el que no sé si habrá mucho movimiento o no, dependerá también de si vienen equipos a intentar fichar a los jugadores o no. Así que nada, vamos a darle señores, partido contra el Jeng, partido importantísimo que tenemos que ganar. Señores, ya estamos por aquí en el campo del Jeng y tenemos partido importantísimo que puede decidir básicamente nuestra segunda posición y nuestro pase directamente a la siguiente ronda de la Champions. Y pasar esta fase de grupos que nos daría pues bastante dinero, la verdad, para poder quizás ir al mercado invernal con un poquito más de pasta y hacer algún fichaje interesante. Así que vamos allá señores. ¿Bueno? ¿Bueno? Joder, caranoglu, tío. ¿Cerdar? ¿Sí? ¿Cerdar? Nada, tío. Tarda más en chutar, macho. Tarda más en cargar la pierna y en chutar. De verdad. Es que es increíble, tío. Tres años para cargar la pierna y chutar. Cuando tienes todo el hueco. Es impresionante, tío. Es impresionante. De verdad. ¿Cómo podéis tardar tanto en cargar la puta pierna para chutar? A ver, es apagullonante. ¿Vale? ¡Vámonos! Pues ahí está. Ahora no falla Zimmerman. No falla el chaval. No falla el próximo Golden Boy europeo. Golazo de minuto 70. Ahí está el desmarque que pase de Clarkson. Y esta no la falla, ¿eh? Había fallado la otra clarísima. La verdad que falló grave, pero lo ha arreglado con este golazo Zimmerman. Qué grande, chaval. Qué grande. Se la saca, ¿eh? Vamos. Muy bien, Filip. Sí. Vamos, Hollerback. Vamos, chaval. Uy, qué carrerón de Hollerback también. Uy, qué carrerón de Hollerback también. Bien, 0-2. Y esto que se queda. Totalmente finiquitado para el San Pauli. Partido sufrido, partido complicado. No quería entrar en el balón. Pero dos carrerones de Hollerback y Zimmerman deciden esto. Y señores, creo que matemáticamente podemos ser ya segundos clasificados. Si el Real Madrid le ha ganado a Napoli, claro. Contabilizando siempre con que el Madrid le ha ganado a Napoli. O Poku. Uy, Poku. 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 Y se le fue a Poku, chicos. Pero ahí está. Victoria importantísima. 0-2. Se tenía que ganar. Y se ganó. Y tenemos a los dos delanteros bastante on fire, ¿eh? Tanto Hollerback como Zimmerman. Los dos. En bastante buen estado de forma, ¿eh? O sea, esto es complicado ahora para decidir a ver quién juega. Pero bueno, mejor denle luz bien que no traer. Pues señores, el Napoli le ganó al Real Madrid. Y esto es un putadón enorme. Es una gran putada porque yo esperaba que el Napoli perdiera contra el Real Madrid. Y eso hace que tengamos que ganar al Real Madrid, señores. Tendremos que ganar al Real Madrid en el Millerton para poder pasar segundos de grupo. Si no, nos caeremos al Europa League. Es increíble, ¿eh? O sea, el Madrid que no había perdido ni un solo partido había ganado todos. Y ahora justamente... Vaya, pierden contra el Napoli. Ay, de verdad, tío. Pues nada. Chungo, ¿eh? Chungo, tío. Estamos en el Signal Iduna Park. Dejamos la Champions. Volvemos a nuestra querida Bundesliga. En la cual, ojo, estamos luchándola. Y hoy nos toca enfrentarnos al líder. Esto es un primero contra segundo en toda regla. Partidazo allá donde los haya. Ahora mismo el mejor partido que se puede jugar en Alemania. Ojo que no juega Irving, que está sancionado con Roja. Y chicos, se viene el gran enfrentamiento por ver si el Dortmund sigue su racha ganadora y se marcha. O si el Sampaoli consigue que pinche y recortar un par de puntos. Así que, vamos allá. Sí, hombre. Sí, hombre. ¡Qué parada, Werner! ¡Qué paradón de Werner! Se había quedado solo Giovanni Reina. Y paradón de Werner, ¿eh? En ese uno contra uno. Nos hemos salvado de la primera. Ya va, va. La ponemos por la Clarkson. ¡Uy! ¡Uy, qué parada de Cobble! Había arrebatado perfecto Hollerback, ¿eh? Pues hemos tenido ahora esta clara. Y mi vida falta. Luego te la apoya. Pues nada, la va a clavar Olsen. Menos mal que la ha parado. Vale. ¡Vamos! Más que contra John Couto. Bueno. Pues John Couto poco le ha hecho... Un poco de roto, ¿eh? No te puedo creer. Nah, es increíble, tío. Es que no se puede meter un guacobel. No se puede. ¿Qué es esto? ¿Es una broma o...? Pues es una broma, no tiene gracia. ¡Vamos! Sí, 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 sí. Minuto 90. Puede ser la última. Puede ser la última. ¿Quién entra? Bueno, pues nada. Pues no entra nadie porque... El centro lo pone horrible. Espectacular, chicos. 0-0 contra el Dortmund. Un partido que tendríamos que haber ganado literalmente de paliza. Nos los hemos comido de principio a fin. Y dando dos ocasiones que han tenido al principio. O sea... De verdad que estoy flipando que nos hayamos ido este partido 0-0. O sea, es espectacular. Cobel lo ha parado absolutamente todo. ¡Todo! Pues chicos, nos ha llegado una oferta por Coulibaly. Que ya sabéis que no está teniendo demasiados minutos. Y bueno, pues vamos a dejar que se vaya. Al final es en el Frankfurt un equipo que no está mal. Y que siempre lucha por entrar en Europa. Es una buena oferta, creo yo. Más o menos... Pues... No sé. Podríamos sacar... Quizás un poco más. Pero nada. 4-6 creo que está bastante bien. Así que... Vamos a venderlo al Frankfurt. Pues ahí está, chicos. Coulibaly vendido al Frankfurt por 4,6 millones. Luego lo apuntaremos en la tabla de la economía ya para prepararnos para ese mercado invernal. La verdad que buena venta. Al final vino gratis desde la agencia libre. No tiene muchos minutos. Y bueno, le sacamos casi 5 millones. O sea que no está. Raus, en empate con el Dortmund. Pues bueno, el Bayern se ha acercado. De hecho, nos ha adelantado. En caso de que ganemos volveríamos a adelantar al Bayern. Y el Dortmund que está con 30 puntos. Así que... Vamos a simular contra el Mio Berlín porque luego no se parece contra el Real Madrid. Vale, chicos. Simulamos contra el Mio Berlín en casa. Y... Ah, muy bien. Pues nada. Perdemos 2-3. Y encima, para colmo, se me lesiona Mendido. Perfecto. Ha metido gol Zimmerman, eso sí. Pero se me lesiona Mendido antes del partido contra el Madrid. Muy bien. Señoras y señores, último partido quizás de la Champions esta temporada. Estamos en casa, estamos en el Millerton y nos enfrentamos al Real Madrid, señores. El Real Madrid que llega al infierno de San Pauli para jugar este último partido en el cual el Real Madrid no se juega absolutamente nada y nosotros nos jugamos la vida. Nos jugamos continuar en la máxima competición europea. Dependemos de nosotros mismos. Si ganamos y hacemos la hazaña de ganar al Real Madrid estaremos en la fase de grupos o mejor dicho la fase del KO. Así que... Vamos allá. ¡Hombre! ¡Dale! Nah, es increíble. Nah, es increíble, tío. Es increíble la suerte de esta peña. Es increíble. Pura, coñas. Creo que tengo... Uy, bueno, no hay absolutamente nadie en el área. Efectivamente, no hay nada. Irving, las ganas. Tío, me lo bloquean todo, colega. Venga ya, tío. ¿Qué hace? ¿Qué hacen, tío? Pero que mira qué encerrada, bro. Que están ocho dentro del área, tío. Y no se la mierda, loco. De verdad, qué puto asco de equipo, tío. Qué putísimo asco de peña, loco. Con siete en el puto área, tío. Jugando contra el San Pauli, tío. Es que... Me jodería. Sí. No te puedo creer, joder, no te puedo creer, joder, no me puedes fallar esto, tío. No me puedes fallar esto, tío, en el 87, tío. No me puedes fallar esto en el 87, joder, tío. Y sacan a Vinicius solo en el 88, tú. Tócate los pies. Nada, estamos dos saltando contra Vallejo y no ganamos el salto. Ah, ¿cómo? No sé qué acaba de pasar, pero ok. Otro paladón de Courtois, chicos. Cómo no. Bueno, ya no va a dar tiempo porque el árbitro añade uno cuando hemos hecho todos los cambios y nada. Pues 0-0 contra el Madrid porque el Madrid ha decidido meter a ocho tíos dentro de su área no jugándose nada y Courtois, cómo no, sorpresa, chicos, sorpresa para todo el mundo. Courtois lo ha vuelto a parar todo como siempre en todos los modos carrera. Bueno, chicos, cómo no, obviamente, el Napoli pues ha ganado su partido 2-1 al Jeng y lastimosamente nos vamos a la Europa League, chicos. No pasamos la fase de grupos de la Champions y nada, pues muchas gracias a Courtois, la verdad, por eliminarnos de la Champions y muchas gracias al Madrid por dejarse ganar contra el Napoli que, bueno, por lo que sea en ese partido a Courtois contra el Napoli no le haya peticido pararse dos goles y contra nosotros sí, no, así que nada, pues nos iremos a la Europa League y la verdad que no sé contra quién nos tocará pero nos toca jugar contra el Tramso Sport, contra el equipo turco. Bueno, pues nos vamos a la Europa League. Bueno, chicos, si ganamos contra el Osburgo, venimos de perder y otra vez perdemos, claro que sí, chicos, pues nada, maravillosas simulaciones, 15 tiros, nada, un gol, más posesión, nada, pues maravilloso, llevamos dos jornadas perdidas seguidas simulando, increíble. bueno, bueno, otro partido más, la verdad que no está siendo un episodio fácil, mala racha para el San Pauli de Rottenberg que, bueno, acumula ya varios resultados bastante negativos después de caer en Champions, después de caer dos jornadas seguidas en la Bundes, mal mes de diciembre, la verdad, y bueno, vamos a ver si con este último partido del mes las cosas se mejoran un poquito y podemos sacar tres puntitos contra el Stupgar, vamos allá, pues nada, pues empezamos palmando contra el Stupgar, vaya rachita llegamos tío, vaya episodio, vaya rachita, primera ocasión que han tenido, se le va Smith y Millot para adentro, vale, vamos Silas, menos mal señores, empatamos a uno y ahí está, don Tito Silas, como siempre salvándonos, tenía que aparecer, llevaba bastantes partidos sin aparecer Silas, hay que decirlo, pero la ley del ex, señores, la ley del ex, Silas marcándose la ley del ex contra el Stupgar, no podía ser otro, bueno, vamos a intentar remontar, encima lo celebra, ya, la verdad que feo, es que no me acordaba, me acordaba cuando metió el gol después, bueno, muchos metros por correr para atrás, y Zimmerman aquí, y Zimmerman aquí, se la sabe, y Zimmerman aquí no falla, cuando hay muchos metros para correr, aparece el nuevo Mbappé, señores, nada, cuando hay muchos metros a la espalda para correr, Zimmerman aquí es imparable, se la tira larga y aquí ya no le pilla ni Cristo, ni Cristo para al nuevo Mbappé, señores, al nuevo Golden Boy, qué barbaridad, qué jugador, qué golardo, qué cachondo me pone los goles de Zimmerman, es que no lo para nadie, qué parada, qué parada, pues estaba ahí el tercero, y le ha metido una parada en todo lo que acá, uy Zimmerman, uy Zimmerman, no te puedo creer tío, otro paradón de Madagón este tú, madre mía la que le acaba de parar a Zimmerman, que desmarque de Zimmerman y otro paradón que le mete tío, joder tú, si no es por el portero este, ¿Zimmerman? ¿Zimmerman? Pues señoras y señores, partido finiquitado en el 91, en una de las últimas jugadas del partido, por no decir la última, jugada de Zimmerman por banda, y la acaba definiendo Silas, marcándole a su ex equipo, doblete de Silas, la ley del ex nunca falla, y nos llevamos este importante partido contra el Stukar para no despeñarnos más de esos primeros puestos de la bundes, menos mal. Señoras y señores, Hollerback viene a hablar con nosotros y nos dice, mira, estoy bastante tocado por no haber jugado, quiero dar todo lo que pueda para ayudar al equipo en los grandes partidos, creo que podría ser una buena idea tener en cuenta el calendario y hacer las rotaciones en partido más sencillo, tengo que ser sincero contigo, la falta de oportunidades está perjudicando mi carrera, así que me gustaría marcharme y empezar de nuevo, por favor, deja que me marche para tener más minutos en invierno. Señores, tenemos un Eggestein 2.0 y mi gran pregunta es, eh, se supone que te quejas porque no juegas y llevas 17 partidos y efectivamente, Zimmerman lleva 12, o sea, 15 partidos y lleva 12 goles, casi el doble que tú, tú con dos partidos más. ¿De qué te estás quejando, Hollerback? ¿De qué te quejas? Si con más partidos has metido menos goles que el chaval de la cantera con 18 años, ¿de qué te quejas? ¿De qué te estás quejando? ¿Sí? Pues no has estado en la altura, ¿vale? Y te voy a vender en invierno. ¡A tomar por culo, Hollerback! ¡A tomar por culo en invierno, hombre! ¡A tomar por culo en invierno! Vale, chicos, primera oferta que tenemos por Hollerback. Aún no ha llegado al mercado invernal, pero ya podemos ir negociando por él. Y ha venido el Hoffenheim, primer equipo que se interesa. ¿Sabéis dónde va el Hoffenheim? Efectivamente, en descenso, penúltimos, pues ahí te voy a vender, crack. Vamos a negociar, son 24 millones, vamos a ver si podemos sacar unos 26 o algo así, y no voy a aceptar del tirón, porque obviamente quiero pedir un poco más de dinero, pero te voy a vender un equipo que va en el descenso, ¿vale? Para que pases de jugar en un club grande, como el Sampaoli, un club que ya aspira a ser grande, y vas a pasar a jugar el año que viene en segunda, por rata, por rata, por radón. Vamos a pedir 26, que son nada, un millón y pico más. Efectivamente, aceptan la oferta, chicos. Ojalá acepte también Hollerback, porque te vas a ir a jugarte el descenso, por rata. Vale, chicos, hemos actualizado la tabla de la economía a día 1 de enero, hemos añadido, como veis, la venta de Kulibaly, nos falta por añadir la de Hollerback, que aún no se ha hecho efectiva, y hemos puesto los gastos, los ingresos y todo, y como veis, bueno, la verdad es que estamos con 20 millones de masa salarial o de Fair Play, y tenemos, pues bueno, casi 30 millones de espacio, y si ponemos la venta de Hollerback, que más o menos va a ser por unos 20 y pico millones, pues bueno, seguramente tengamos casi casi 50 millones de Fair Play, para poder fichar lo que queramos en este mercado invernal. Así que bueno, esa venta de Hollerback, veremos a ver cómo la reorganizamos, porque obviamente ahora Zimmerman va a pasar a ser el titular indiscutible, y veremos si fichamos un suplente para él, o alguno de los que juegan la banda pasa a ser delantero y fichamos un banda, no sé, ahora veremos a ver cómo lo hacemos en este mercado, pero primero vamos a vender a Hollerback, y después veremos qué fichar. Señores, se marcha por fin esta pedazo de rata del club, se lo dimos todo, le hicimos venir cuando él no jugaba en su club, marcó goles, y ahora que ha venido un joven chaval de 18 años y le ha quitado el sitio, llora y se va, pero se va a un equipo del descenso, de jugar en Champions al descenso, que te vaya muy bien como a Egerstein, venga crack, una venta brutal, 26 millones señores, 20 espectacular, y bueno, pues vamos a chequear cómo queda nuestra economía, porque tras esta venta se va a quedar bien. Señores, vamos a hacer un fichaje en este mercado invernal, se va a venir Bijol, el central del Wolfsburgo, vamos a intentar meter en el fichaje intercambiarlo por Kempf, más que nada porque a Kempf le queda un año de contrato y no queremos renovarle, vale, ya que el sufrimiento tampoco es que esté siendo brutal y bueno, quitarle esa billola al Wolfsburgo pues estaría bastante, bastante bien para apuntar un poco más esa defensa que está haciendo un poco de aguas. Así que vamos a ofrecer unos 13 millones más o menos, más Kempf. Vale, no quieren a Kempf, interesante, no quieren a Kempf, vale, bueno, vamos a ofrecer 18 millones, no, quieren 20, bueno, a Kempf entonces nos tocará venderlo o bueno, a lo mejor me lo quedo y lo vendo un año, 18 y medio, vamos a seguir apretando, creo que por 18 puede caer, ahí está, cayó señores, cayó. Vale, va a ser importante 4 años de contrato, vamos a ofrecerle unos 600.000 de prima y 60.000, bueno, cobra 67, vamos a ofrecerle medio millón de prima y 70.000. Y ahí está señores, nos acepta y tenemos nuevo primer fichaje de este mercado invernal con el St. Pauli, refuerzo para lo que queda de esta temporada y 4 temporadas más, el central venido del Wolfsburgo que nos ayudará pues en esa fase final de la Europa League y en esa última parte de la temporada en la Bundesliga, cambia al Wolfsburgo por básicamente el St. Pauli y un equipo que estaba ahí en puesto 9 en la Bundesliga por un equipo que está luchando en Champions, así que buen cambio para el bono de Villol. Pues chicos, ahora os enseñaremos qué hemos hecho un poquito en estos días porque han habido novedades y tenemos partido contra el Predeblem en el cual vamos a simular y a ganar 3 a 1 con golito de Zimmerman, de Silas y de Silas de nuevo, pero roja para Smith y pequeña lesión parece de poco. Vale chicos, lo que hemos hecho en estas semanas básicamente ha sido después de la venta de Hollerback y ese fichaje que hemos hecho en la central hemos renovado contratos como veis hay muchos jugadores con contratos nuevos Neumann, Amendido, Sardark, por aquí también creo que Clarkson, Ritzka, Smith, nos falta hacer el de Irving y también nos falta hacer el de Silas pero como veis prácticamente casi todos los jugadores tienen nuevos contratos eso ha hecho que aumente la masa salarial del equipo en unos 10 millones pero como tenemos dinero de sobras nos lo hemos podido permitir y bueno pues básicamente ya os habéis dado cuenta que el jugador que más vale del equipo es el señor Zimmerman al cual hemos puesto una cláusula de 220 millones en nuestra gran perla de la cantera pero bueno si algún equipo se le va tanto la olla de que quiere intentar ofertar por él pues nada, que lo fichen y hablando de fichar ojo porque hay que renovarle a Andreas Werner que tiene un sueldo muy bajito y que ya casi casi su valor de mercado sobrepasa la cláusula de recesión así que vamos a negociar porque ah, no me deja ah, muy bien no me deja perfecto pues nada como venga algún equipo y pague la cláusula de Andreas Werner nos hemos quedado sin porteros chicos pero bueno pagar 80 por un portero también te digo cuidado creo que cláusula tienen poquitos no hemos puesto muchas de hecho Silas es uno de los que tenemos que renovar así que intentaremos lo intentaremos hacer los próximos días ¿vale? lo intentaremos hacer los próximos días y tenemos ya mirados algunos delanteros para traer como suplentes así que luego os los enseñaremos y ahora chicos nos toca ir contra el Leipzig que va pues en el puesto número 7 pero es un partido complicado así que el Bayern ya ha jugado su partido está con 37 puntos si ganamos nos podríamos poner a 3 así que vamos a ganar al Leipzig pues señores estamos por aquí en el campo del Leipzig y hoy veremos uno de esos debuts veremos el debut de Bijol y veremos también a Silas que lleva 4 goles en los 3 últimos partidos y está de dulce últimamente así que vamos allá a Mengido vamos chaval que bueno a Mengido sí señor sí señor sí señor a Mengido vámonos señores como siempre corriendo a la espalda y está nuestro crack ahí está Mengido con S01 nos ponemos por delante carrerón de a Mengido que antes era nuestro Mbappé hacendado y bueno ahora ya nuestro Mbappé directamente es Zimmerman pero a Mengido por bueno la verdad que un poco desaparecido últimamente pero suele cumplir uy se la lleva Zimmerman este chico señoras y señores que barbaridad de jugador que bien hemos hecho vendiendo a Hollerback y dándole básicamente a él la titularidad del equipo que le hemos dado las llaves de nuestro coche para que lo carriele Zimmerman o sea que barbaridad como se le ha robado ya el defensa y luego el zapatazo con la zurda bueno y a Máximo bueno la defensa del Leipzig haciendo estragos bueno y Máximo tirándolo a las nubes pero me sirve señores ganamos 2 a 0 y señores vamos a fichar a el delantero que queríamos queríamos y estábamos buscando un delantero experimentado que básicamente valiese poco dinero pero que fuese de un estilo diferente al que tenemos con Zimmerman ya sabéis que es un chaval joven 18 años muy rápido rollo Mbappé y queríamos un delantero totalmente lo contrario experimentado alto fuerte y buen rematador por si hace falta remontar esos partidos que se te entrabancan y teníamos varias opciones por aquí como veis hemos estado barajando varias opciones pero al final queríamos un delantero que fuese muy barato porque la temporada que viene ese delantero se va a marchar al final va a venir Bauer que es el otro chaval de la cantera que ahora está jugando en el Alburgo y tampoco queremos un delantero gastarnos una millonada para que el año que viene se marche entonces bueno teníamos aquí varias ofertas entre ellas pues bueno estaba por aquí Jeremy Evovise que no estaba mal buen rematador tampoco era tan 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 alto pero más alto que Zimmerman si es y hemos encontrado una ganga vale señores hemos encontrado a Marcão 32 años brasileño 74 de media o sea viene a ser suplente pero es que mide 1,96 tiene bastante salto y bastante fuerza es un tronco si lo es pero es que es lo que queremos y tiene fijaos que definición señores potencia 80 penalti 75 82 de finalización 85 de precisión de cabeza o sea es un rematador señores le tiras un piano y te baja un gol le tiras un melón y te baja un gol le tiras un trailer y te baja un gol y encima tiene cabeza potente y juega aéreo o sea está hecho para rematar balones este hombre y es un puto armario así que vale encima 1.300.000 es que gratis es gratis señores fichaje totalmente gratis así que nada pues vamos a ofrecerle le voy a ofrecer incluso 2 millones aunque valga menos pero es que como nos sobra la pasta chicos tienen a Kempf pero na 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 te ofrezco te ofrezco el dinero cógelo ya está me quedo con marcado delantero suplente para esta parte de la temporada ya de así que vamos a negociar el contrato con él y con su agente y vamos a tener un delantero que no va a pedir jugar mucho que no se va a quejar y bueno pues que al final la temporada que viene a ver pide ser importante porque Zimmerman de momento no tiene mucha media pero vamos que mira le voy a hacer un contrato de 2 años contrato corto y poco más o sea va a venir para cumplir esta temporada y la temporada que viene en cuanto venga una oferta medianamente decente se pira para su casa 40.000 para adentro señores tenemos nuevo delantero tocho tenemos nuevo delanterazo tanque pero tanque tanque de esos delanteros que dices hey yo no me muevo del maldito área lanzarme todos los balones que queráis que los voy a rematar absolutamente todos pues de ese tipo de delantero señores tenemos un delantero de 1.96 y luego un delantero de 1.70 y pocos que corre que se las pela o sea que bueno depende de lo que queramos en los partidos tendremos esos dos perfiles diferentes y nada pues un jugador que tiene pinta de que va a estar poco en el club pero bueno lo poco que esté a ver que hace señores después de fichar a Marcao vamos a simular contra el Darnstadt y empata 1 perfecto señores se termina el mercado de fichajes luego haremos el resumen para que veáis como ha quedado este mercado del San Pauli pero vamos con la copa tenemos nueva ronda nos toca enfrentarnos al Mainz en su campo y vamos a ver el debut del nuevo delantero del San Pauli Marcao que la verdad que está llenando todas las portadas esta semana en Hamburgo porque es un fichaje inesperado que nadie había pedido y la gente está un poco preocupada porque al final se ve un gran delantero como Hollerbach y ya viene un delantero del montón por 2 millones como es marcado la gente no cree mucho en él así que vamos a ver qué hace hoy en la copa ¿cómo que viva el Hamburgo? manear a ese hombre uy la robada la robada y el gol 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 del capitán gol de Irving 0 a 1 contra el Mainz presión arriba del australiano que acaba por cierto de renovar con el equipo ahí estaba la presión arriba metía el pie robaba el balón y ahí está el golito de Irving vámonos pues bueno sufriendo un poquito 0 a 1 pasamos de ronda en la copa contra el Mainz señores como ya hemos dicho antes mercado finalizado que ha terminado con ese fichaje de marcado por 2 millones jugador que bueno primer partido ha sido decentillo pero ya veremos es nuestro look de John vale nuestro look de John para el San Pauli veremos a ver que tal funciona luego Bijol por 18 millones que ha sido un gran fichaje pienso yo la verdad y la gran venta de Hollerback que se ha ido a hacer el canelo al Hoffenheim que estaba en descenso y de hecho bueno también hemos tenido la venta de Koulibaly y vamos a ver como va el Hoffenheim porque apenas un mes que lleva en el club pues no sé si lo ha sacado el descenso sí parece que sí que lo ha sacado el descenso aunque también te digo está a un punto del descenso tampoco lo ha sacado mucho simplemente habrán ganado algún partido que otro pero bueno siguen en la lucha siguen en la lucha por el descenso y veremos a ver cuántos goles meten en Hoffenheim pero vamos a ver cómo queda nuestra tabla de economía después de todos estos movimientos de nuevos contratos como veis aquí tenéis los nuevos contratos ya actualizados y la masa salarial del equipo ya es considerable son 53 millones ¿vale? luego hemos puesto también por aquí gastos e ingresos y bueno en total con los nuevos contratos más los dos fichajes nuevos que hemos hecho pues tenemos 37 millones de Fair Play nos quedarían unos 13 millones de espacio hasta los 50 de hecho hemos gastado un poco de dinero en mejorar también los ojeadores así que hemos aprovechado que nos sobra dinero para mejorar cositas del club y bueno pues la verdad que estamos bastante bien no hay mucho problema económico precisamente en el equipo ni mucho menos ahora mismo con estas ventas estamos genial y bueno pues se nos viene un mes de febrero en el cual vuelve la Europa League vuelve Europa ya no en Champions porque ya sabéis que caímos y partidos interesantes contra el Dortmund quizás también contra el Hoffenheim ahí contra Hollerbach va a ser interesante jugar contra ellos y vamos a ver a mitad de temporada cómo está el equipo en cuanto a goleadores porque tras la marcha de Hollerbach ya era el máximo goleador Zimmermann pero ahora mucho más ojito con Sillas también que cuida el temporada que está haciendo Irving como siempre marcando goles lo que os decía de Bauer que lo tenemos cedido en el Augsburgo y parece que está jugando muy bien porque lleva 17 partidos sí que para que lleva cuatro goles solo pero bueno está jugando luego poco por aquí que ya sabéis que tuvo la pequeña lesión bueno la verdad que no están muy repartidos los goles básicamente Sillas y Zimmermann se los están repartiendo mucho entre ellos y bueno en cuanto a subidas de media tampoco están abriendo muchas subidas en cambio Schaffer en sucesión cuidado que este sí que está subiendo y por aquí creo que Sanogo también ha habido 6 Meyer 2 Lenny Beck más 5 ha habido alguna que otra subidita interesante en el equipo así que chicos lo dejamos por aquí este episodio y nos veremos en el siguiente con este pedazo de San Pauli y esta nueva plantilla que tenemos así que nos vemos en la próxima chicos chau 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 chau